En una barriada de Nairobi, capital de Kenia, Manos Unidas ha apoyado un centro de promoción femenina en el que mujeres sin trabajo y en situación de abandono aprenden un oficio y adquieren los conocimientos necesarios para poner en marcha pequeños comercios. En Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, Manos Unidas apoya el centro sanitario Matola II, que coordina Adalberta Grachane. Las mujeres sin recursos son atendidas gratuitamente durante su embarazo. En Benin, concretamente en la localidad de Niki, un grupo de educadoras recorre pequeños poblados rurales formando a las mujeres en cuestiones de alimentación y salud, lo que ha repercutido en la mejora de todo el conjunto de las familias. En esta zona han dejado de producirse muertes por subalimentación debido a que las mujeres saben identificar los síntomas de los distintos tipos de anemia y de las principales dolencias y ahora los enfermos llegan a tiempo a los hospitales. El programa, además, controla el peso de los niños y enseña el uso de medicinas básicas. Al otro lado del océano, en Loja, Ecuador, un grupo de mujeres emprendedoras han recibido financiación para la puesta en marcha de una pequeña fábrica de harina. Los ingresos generados por su actividad les han permitido mejorar la precaria situación económica en que se encontraban sus familias. En Cotocoyao, barrio periférico al noreste de Quito, capital de Ecuador, la enfermera Marta Tadeo de la Fundación Ayuda Familiar y Comunitaria visita las casas realizando labores de prevención, higiene y preparación al parto. En algunas zonas de la India, el sistema de castas que clasifica a los seres humanos en superiores e inferiores es una gran causa de desigualdad y pervive a pesar de haber sido abolido por la Constitución. En estas zonas, ser mujer es un motivo añadido de marginación. Entre las iniciativas financiadas por Manos Unidas para apoyarlas se encuentra la promoción de grupos de ayuda mutua como este en el cual las mujeres se forman, tienen acceso a sistemas de ahorro y crédito comunitarios que evitan su dependencia de los prestamistas, toman iniciativas y aprenden a estar más presentes en la vida de la comunidad. En el estado de Rajasthan, agrupaciones de mujeres promovidas por la Fundación Bal Razmi, han puesto en marcha medidas para luchar contra la sequía, construyendo estanques para retener el agua que cae en la época de los monzones y guardarla hasta la época seca, lo que permite a las familias conseguir dos cosechas al año. Para favorecer la igualdad de la mujer, el instrumento más poderoso es la educación, por lo que forma parte siempre de la labor realizada en estas agrupaciones de mujeres. Para que las mujeres se forman, se forman a la mujer, se forman a la mujer, es formar una nación. Gracias por ver el video.